Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Siege precisamente World for Cybertron Siege Omega Supreme y bueno, que les parece si vemos las imágenes bueno, aquí podemos ver a Omega Supreme en su modo robot bueno, aquí también en su modo robot, bueno, podemos ver que está sosteniendo a uno de los Seekers en su garra derecha bueno, aquí está en su modo, este es uno de sus modos alternos, es una base lanzacohetes bueno, aquí nuevamente en su modo de base lanzacohetes, ahí está, ese si no me equivoco debe ser Gears bueno, aquí nuevamente en su modo de base lanzacohetes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao